Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran detraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. ¿Qué se cuenta la torre? Bueno, que a partir del 8 de septiembre, Francia se convierte en la sede del mejor rugby y Star Plaza se convierte en la mejor forma de ver el mundial. Suscríbete ahora para vivir la pasión del mejor rugby. ¡Gracias! 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 Boca Juniors contra Racine. Pagabra. Largo pelotazo. Se va rimando. Argoni, largo envío. Sosa. Solari. Atención. Solari. Pelota a la izquierda. La colota. Hoy la pelota se fue golando. Una jugada en cámara lenta. Créamelo. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Medina. Va sacando el balón. A dividir. Marco Rojo. Fernández. Pagabra. Pagabra. Largo envío. Pagabra. Carbonero. Allí va para Quintero. Conti. Abierto el juego por ese lado. Pagabra. Traba gana. Y Tommy. Bueno, preocupado. No le gustan estos minutos del equipo. Las indicaciones para que se haga cargo de la pelota. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Solari. Carbonero. Y abre juego a la derecha. Solari. Le va reventando el balón. La experiencia es un peña que te dan cuando te quedas pegado. Boxeador y filósofo conocen la historia. ¡Ahí está! ¡Un arquero! Y el partido es así. Con tan pegado, hay mucha disfunción. Marco Rojo. Limpia. Tutti. Carbonero. Juan Pergintero. Tutti. Juan Pergintero. Nardoni. Y la perdió el infinito. Solari. Juan Fernández. Y le robaron de atrás, pero con falta, dice el juiz. Desperado. Y le robain. Mardoni. Juan Pergintero. Y le robaron de atrás. Dominando la pelota Levanta la cabeza Metiendo la pelota La media luna Racing Poniendo el cuerpo Allí va para Quintiro Carbonero Intrigando ese balón Arrechazora a colocar Abrió Pato el pie Cerró el arco, la torre Salari Carbonero Carbonero Largo el millo Rechazo largo Carbonero Lo mueve justito Que fue quien lo habilitaba Poniendo el cuerpo A sacarte el balón A dividir Vigal Langoni Acá va Skabani Ya refugia por la izquierda Abra Ahí está por el sector izquierdo Ahora Skabani 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 Slimear con línea Así metiendo largo Langoni Figal Fernández Traba y quita Skabani Medina Atención Colocada Que pelota Sacó el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Juan Fernández Juan Fernández Si el corner corto Levanta la cabeza Y adónde va Abre el juego Ardoni Largo envío Cierra justito Buen cierre Se está habilitado Se la pesica justito Sao Lari Abre el juego Solari El tiro largo Lleva reventando Marón Se la sacan de encima Fue quiere saber nada Con la pelota Se ha terminado el primer tiempo Boca Juniors Señoras y señores Estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora ¿Cómo ves el partido? Como ves el partido Diego Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal No tiraron al arco Ni una vez Así va a estar complicado Señoras y señores Se han retirado los protagonistas De este primer tiempo El partido está empatado Cero a cero Hacemos una pausa Y ya regresamos La orden del juez El segundo tiempo en marcha Boca Tuvo suerte de no irse al descanso Con el marcador En contra ¡Palo! Y ahora es la pierna Señoras y señores De anticipo Más cerca No se podía estar Era gol Pero pegó en el poste Se va a entrar una modificación Bueno antes veía alguien Que se movía por eso Se produce efectivamente el cambio El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa por los costados O para aprovechar Alguna contra Sosa Mardoni Carbonero Abriendo el juego Por ese lado Medina Largo zapatazo Quiere escapar de la marca Lo logra Ahí está Hanson Palón largo El tiro largo El tiro largo Solamente por los laterales Solamente por los laterales Langoni Advincula La marca en el camino Ojo con esta Atención El partido está empatado 0-0-0 Nardoni Solari El partido está empatado 0-0 Y es parejo Carbonero Carbonero Tocan Tocan Puntos para el último baile Guardián de la galaxia Volumen 3 De Marvel Studio Ahora solo en Cines La presión sobre ese jugador Fue muy efectiva Hasta el momento Pero ojo Que si el rival se aviva De los espacios Que se generan Cuando salen a presionarlo Les va a partir la defensa En dos El envío largo Medina Sosa A lo largo Advincula La pelota para él Vendrán las modificaciones Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Nardoni Solari Pelota a la izquierda Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Moriendo el cuerpo ¡Piró! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Al fin se rompió el empate En estos últimos minutos Del partido Hago memoria Y la verdad Que no la pudo Haber colocado mejor Creo que acá No se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad De arquero La colocación De ese remate Fue perfecta Allí las modificaciones Racing Gana 1-0 Se hizo esperar Pero se pusieron en ventaja ¿Cuidarán el resultado? Sabiendo que No queda tanto por jugar Si levanta la cabeza Puede ser Sosa Eliminando la marca Atención Paol Fernández Para rechazando Largo ¡Jonte! Juan Perquintero Abriendo el juego Por ese lado Almendra Siguen arriesgando Sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Traba y quita Fernández Boca Juniors Se está quedando Sin tiempo Sin opciones Si no aparece Algo fuera del libreto Alguien genialidad Y pronto Se va A ir diluyendo Abre el juego Están mostrando Mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Debería Le cometen infracción Pelota larga Dicen que La mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo Sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Trabagana Ramírez Ahí está Hanson Abre juego El envío largo Que se hizo Ay Este allí Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate De llegar a la ventaja Pero no es hadi Un saludo No es eli que se hizo No es así No es así No es así No es así CUALQUIERA, TUVIERON ALGO DE MALA SUERTE, Y TAMPOCO LO FAVORECIERON MUCHO A LOS REBOTES. TODO EL EQUIPO HIZO UN GRAN ESFUERZO, EN GENERAL JUGARON BIEN, PERO EL FÚTBOL SE GANA CON GOLES, Y NO LOS HICIERON. Y BIEN AMIGOS, SE VAN DESPIDIENDO LOS PROTAGONISTAS, NOS VAMOS, NOS VAMOS VIVO.